Ya estamos de vuelta, Carlos Roquel está con nosotros y a continuación les mostraremos las imágenes de las impresionantes inundaciones que se registraron en Quetzaltenango, pero también tenemos el informe completo departamental hasta ahora. Carlos, bienvenido. Así es, William. Buenas tardes. Una situación lamentable en lo que sucede año con año en Quetzaltenango y ya los vecinos están cansados precisamente en la zona 1 y zona 2 de esta ciudad altense. Es que precisamente se inició la temporada de invierno y en Quetzaltenango las primeras lluvias afectaron varias zonas, todo por el colapso de la red de drenajes. La lluvia duró solamente una hora y media, pero fue el tiempo suficiente para que sectores de la zona 1, 2, 3, 8 y 10 fueran afectados por el colapso de la red de drenajes. El más afectado fue el carrera auxiliar de la Calzada La Independencia, donde el agua subió un metro y medio, afectando a más de 400 familias y comercios del lugar. ¿Solo en este sector? Bastante, desde la TGD hasta por aquí de la red de drenajes. ¿Un aproximado de comercios y viviendas? ¿De comercios y viviendas? De comercios y todo, unas 400 o 500 vecinos. Los vecinos aseguran que cada vez que llueve, este lugar es el más afectado. Los problemas ellos los han reportado desde hace más de 30 años y ningún gobierno municipal les ha dado soluciones. Realmente que ya son años y añales de que se ha visto con este mismo problema y no se ha podido afectar nada. Las autoridades aseguran que el problema radica porque la red de drenajes es obsoleta y data de varios años atrás. Además, la población sigue tirando desechos sólidos a las calles. Por Ona Guatemala en Paz, Oscar de León. Y una fuerte cantidad de cenizas expulsó el volcán de fuego esta mañana en Zacatepeque. La Conred monitorea varios municipios de Zacatepeque, Chimaltenango y Escuintla. La actividad volcánica ha disminuido a esta hora del mediodía, pero la alerta continúa. En eso de las 10.30 de la mañana, el volcán de fuego se activó con una fumarola de varios kilómetros de alto. Esto originó el lajar de ceniza hacia lo que es Barranca de Las Lajas y caída de ceniza en el área boscosa de lo que es Salotenango. Esto, según nos informan los de Conred, se debió a que ya con las primeras lluvias que se registraron el día de ayer por la noche, originó que se juntara lo que es gas dentro del cono y esto a la debida presión originó que existiera esta pequeña erupción. Ahorita se tiene solamente previsto en observación. No ha generado ningún daño a la población en el tema escolar. Únicamente en el casario por venir fueron suspendidas las clases. En San Marcos, 62 millones de quetzales están en riesgo de perderse del presupuesto del Consejo Departamental de Desarrollo porque 26 municipalidades no han completado los expedientes para la vinculación de los proyectos. El 29 de abril fue el último día para que las 30 municipalidades de San Marcos completaran los expedientes de proyectos de arrastre, reprogramación de proyectos donde se incluyen proyectos nuevos y obras con reducción o aumento de montos. Sin embargo, solo cuatro municipalidades cumplieron con el punto resolutivo del Consejo Nacional de Desarrollo. Logramos vincular alrededor de 72 millones de quetzales de los diversos proyectos, tanto de arrastres como nuevos, de los 30 municipios. Hay cuatro que completaron todo, que es San Cristóbal, San Antonio Zacatepeque, que es entre ellos está también Esquipulas, Palogordo, Ayutla. Completaron tanto proyectos de arrastre como proyectos nuevos su vinculación y que eso ya van listos solo para hacer ya su convenio para su ejecución. El Consejo Nacional de Desarrollo determinó el pasado viernes otorgaron a prórroga a las 26 municipalidades del departamento marquense para que completen los expedientes para vincular las obras por un monto de 62 millones de quetzales. Tenemos 26 municipios que dejaron entre uno, dos, hasta nueve proyectos que hace el total de 62 millones no vinculados. Aún no nos han notificado los días que van a estar aperturados, pero digamos tenemos ya esa oportunidad de la ampliación. Por una Guatemala en Paz, Whitmer Barrera. Cuatro basquetbolistas de Alta Arapaz representarán a Guatemala en el campeonato mundial de sub-18 en la modalidad de 3x3 que se realizará en Kazajistán. Las señoritas fueron seleccionadas luego de su participación en el Tour Nacional 3x3 que se realizó el año pasado, en donde tuvieron una destacada participación. Ahora representarán a Guatemala enfrentando a países europeos y de América. Pues muy feliz, muy emocionada de representar a mi país y pues tengo muchas ganas de llegar ya y jugar y conocer a otros países. Vamos a tener una experiencia que ninguna mujer basquetbolista ha tenido hasta ahora. Ir a un campeonato mundial es primera vez que Guatemala va representando baloncesto de mujeres. Que todos los que tengan un sueño, que luchen por él y que se esfuercen cada día por lo que quieran. El presidente de la Asociación Departamental de Baloncesto expresó su satisfacción por esta oportunidad internacional ya que la rama femenina de este deporte ha destacado siempre a nivel nacional. Es un premio al trabajo y al fruto de que las muchachas han venido realizando y pues esperamos que con esto podamos tener un poco más de apoyo y para que ellas puedan seguirse realizando y para que también nosotros pues tengamos la oportunidad de que sean un ejemplo para los demás chicos de nuestras selecciones. Por una Guatemala en paz informó Eduardo Samchung con imágenes de Aura Andersen y Nelson Yalibat. Y con estas valiosas jovencitas que estarán participando en Kazajistán en junio terminamos la noticia de Bartolomé de Alesguía. Esperemos les vaya muy bien a estas jovencitas, la verdad una gran aventura y una sobre todo una muy buena experiencia. Y precisamente hablando de deportes vamos nosotros a nuestro segmento deportivo donde destacamos las últimas noticias donde los cremas del Comunicaciones podrían tener de baja a José Contreras para el partido de ida de finales frente a Municipal. Los Rojos tendrán a un invitado de lujo para conmemorar sus 80 años de fundación. El volante nacional José Manuel Contreras es duda para el Clásico 293 el cual se realizará este jueves a partir de las 8 de la noche en el Estadio Nacional Mateo Flores. El mollo viene padeciendo de un problema lumbar desde hace varios fechas y el sábado no finalizó el partido antemarquense y durante los entrenos de esta semana no ha trabajado con normalidad. El cuerpo técnico aún no descarta al Capitán Crema y esperará hasta las últimas instancias para saber si contará o no con él el próximo jueves. El club argentino San Lorenzo de Almagro será el invitado de lujo de los Rojos del Municipal para conmemorar sus 80 años de fundación. El juego se realizará el domingo 17 de julio en el Estadio Nacional Mateo Flores a partir de las 11 de la mañana. Asimismo se creará el Salón de la Fama del Club y los primeros futbolistas que enterrarán el mismo son Juan Carlos Plata y Alberto López Oliva quienes solo vistieron dos camisolas, la de Municipal y Selección Nacional. El Liverpool de Inglaterra y el Sevilla de España disputarán la final de la Europa League la cual se realizará este miércoles a partir de las 12.45 del día en el Jacob Park en Basilea, Suiza. Según estimaciones, la audiencia podría alcanzar los 160 millones de espectadores en todo el mundo con un promedio de 50 millones en directo. Asimismo se han acreditado unos 500 periodistas, 120 fotógrafos con plaza al terreno de juego y unos 600 técnicos de cadenas de televisión. El canal suizo de televisión SRF, responsable de la señal internacional utilizará 35 cámaras para la retransmisión del mismo. El estadio tiene una capacidad de 35.000 aficionados en su mayoría podrían ser ingleses para el Liverpool que recibió de 1.600 boletos, mientras en Sevilla un poco más de 7.000 localidades de las cuales más de un millar fueron al mercado negro para los británicos. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Luis López. Continuarán las lluvias en nuestro país. Marisol Padilla a continuación nos tiene la respuesta. Muy buenas tardes a todos ustedes. Qué gusto me da poder saludarlos a través de Noticiero Guatevisión. Las condiciones del clima de este día miércoles, como lo hemos venido anunciando, pues ya tenemos bastante nubosidad sobre todo el territorio nacional y esto podría provocar la presencia de lluvias a final de la tarde o comienzo de la noche. Lluvia que podríamos tener de fuerte a moderada, especialmente en todo el sector del oriente hacia el centro del país, aunque las lluvias se podrían extender en toda la franja transversal del norte, el departamento de Petén, de Izabal, y por supuesto también en los departamentos situados en la costa sur. Estas son las temperaturas máximas y mínimas para este día. La ciudad de Guatemala va a continuar, pues o continuará bastante calurosa, con 28 grados centígrados como máxima, 25 en Quetzaltenango, así como en departamentos como Sololá y el departamento de Totonicapán, pues será de 25 grados centígrados. Mucho más cálido en toda la costa sur, la temperatura se mantendrá con una mínima de 23 grados, la máxima podría alcanzar los 33 grados centígrados. Chiquimule y Zacapa hasta 40 grados centígrados, hidrátese y utilice un factor solar. Vamos ahora a conocer la temperatura de la costa de Jutiapa, cielos pues completamente nublados, especialmente sobre sectores de montaña y lluvia que podrían tener hacia el final de la tarde o comienzo de la noche. La temperatura entre los 25 a los 36 grados centígrados, las Verapaces con máxima de 29, Quiché con 25 y tendremos al departamento de Izabal con 32 grados centígrados. Este es el pronóstico del clima para los siguientes tres días en el valle de la ciudad de Guatemala, pues mañana jueves aún tendremos pronóstico de lluvia para el día viernes y el día sábado retornan los cielos parcialmente nublados con temperatura al mediodía de 28 grados centígrados. Durante la noche vamos a continuar con noches cálidas de 17 a 18 grados centígrados. Esta tarde tenemos luz solar hasta las 18 horas con 24 minutos. Les saludo a Marisol Padilla, que tenga usted muy buen provecho. Y amor inesperado es la reciente producción de los artistas guatemaltecos Juan Pablo y Fiorella, quienes comparten temas como la importancia del arte y la cultura en el desarrollo de los niños. Veamos esta entrevista con nuestro compañero Renato Martínez. Hoy ya no quiero imaginar y no volverte a pesar solo déjate amar Yo estaba llena de dolor por creer en el amor hasta que llegaste a mí No sabía lo importante que serías Yo tampoco lo feliz que tú me harías Es un amor que no esperé pero que algún día soñé que tendría entre mis brazos Es tan bello y natural Agradezco su compañía como siempre, cada día en este espacio que brinda muchísimas sorpresas importantes pero me es grato ha pasado muchísimo tiempo y no tenía la oportunidad de acercarme a dos talentosos artistas guatemaltecos quienes a través de las composiciones de su música su creatividad y ese desenvolvimiento escénico tan extraordinario nos han regalado momentos muy especiales ¿A quién me refiero? A Juan Pablo y a Fiorella Chicos, bienvenidos Muchas gracias Se me hizo A nosotros también A nosotros también Primera vez aquí Qué gusto, de verdad Yo creo que ha existido un legado muy, muy bonito y quiero abordarlo de la siguiente forma con ustedes ¿Qué ha representado la crítica de los niños, de las niñas para ese enriquecimiento como seres humanos? Wow, los dos suspirando porque la verdad es que creo realmente que el público infantil es el más difícil, Renato ¿Sabes por qué? porque si no le gusta se levanta si no le gusta se ponen a saludar cosas si no le gusta simplemente no está ahí pero también cuando lo haces de corazón ellos lo sienten tenemos una peculiaridad que cuando estamos cantando incluso covers que no son infantiles los niños se acercan porque perciben esa magia y esa pasión que realmente tenemos se aprende todos los días de los niños y del público que tenemos y que tenemos la bendición que nos podemos acercar a ellos cada fin de semana que es familiar, que es tanto niño, adulto, de todo pero se aprende todos los días porque ellos son los que nos inyectan la energía realmente, a veces hay días que uno por algún problema personal o alguna cosa uno no tiene la motivación que siempre tiene tal vez estás 10% de batería abajo y los niños están encima a mil a mil entonces eso es lo que realmente te inyecta y te da esa pauta de que vale la pena y la energía que proyectan ellos te la proyectan a ti entonces todavía te da mucho más ganas de hacerlo con más ganas todavía entonces realmente nosotros con Ferela pues a los niños siempre siempre les hemos dedicado un espacio en nuestros shows y siempre nos ha gustado pues darles algo a ellos ¿Cómo el arte y la cultura consideran e influye positivamente en el desarrollo de un ser humano pero especialmente cuando se trata de nuestros niños, de nuestras niñas? Este tema específicamente me encanta, soy maestra de preprimaria y yo sé que primero nosotros como artistas somos responsables muy fuertemente del ejemplo que les estamos dando a ellos porque de una u otra forma